Soy Connie, estudiante de fotografía. Estudio esta carrera porque es una pasión que tengo desde chica. Me encanta esta universidad porque puedo desarrollar mis ideas, mi creatividad. Los profesores hacen sus clases teóricas prácticas, nos ayudan a sacar toda la imaginación y llevar eso a una fotografía. Yo estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada.